Pues no se, como se Hay que destruirlos pero no se como Que chicos Bueno, es que no manda ningún item Para destruirlos Ah vale, esta aqui coño Que se esta muerto ya Nos toque cargar Me esta hablando este Vas a desconectar Se convierten en piedra como veis En cuanto les estan matando Se estan convirtiendo en piedra Hola Morir, morillas Vamos a pillarnos mas Aunque tengo miedo a que me venga un horda de estos De Strangis Y cuando les esten matando Se convierten en piedra Vaya mobs Más Más mierdas que se convierten en piedra Porque estés atacando Ah mira, este le ha devuelto la vida A ver si ya se convierte en piedra otra vez No, todavía no Venga, volvértete en piedra Ahí esta Cuando han muerto Se ha convertido en piedra Como veis Me he quitado ya casi todo el equipo De Epico que tenia ¿No? El El PvP y el PvE Coño, porque me sale eso ahí Ah vale, porque estoy atacando No se porque me sale eso ahí ¿Por qué me sale eso ahí? Porque estoy en combate Porque Ah mira Como veis me he quitado ya todo el equipo Tengo casi todo el equipo De Cuerde Azules De Mazmorras Que he ido haciendo también Que Es muchísimo mejor que el Que el equipo que tenia yo ya antes Del Del Kata Han Subido bastante las stats ¿Vale? Tengo ahora mismo Con el equipo este azul Tengo de 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 vida Tengo 200k Cosa que en el Kata Lo hubiese conseguido Solo en tanque Y ahora A ver si lo puedo enseñar Tengo 200.2k O sea Flipante ¿Vale? Y de maná Tengo 30k O así Si no me equivoco Este está en piedra Ah mira Este ya le anda a la vida Muere tío Tampoco quiero grabar Mucho de esto chicos Porque bueno Sé que también es aburrido Aunque hay gente que a lo mejor vosotros Algunos quieren ver las quests ¿No? De como se hacen Pero bueno Eso ya si jugáis chicos Es como lo de siempre ¿Vale? Yo tampoco quiero subir muchos vídeos De De subir de nivel Porque bueno Luego os aburrís Es mejor subir Mazmorras Lo que son Las BG Las arenas ¿No? Lo que es un poquito De acción ¿No? De subir Bueno si Está guapo Cuesteas Conoces el juego Conoces el mundo Pero bueno Tampoco Tampoco pasa nada Porque no veáis Tantas quests 8 Me quedan Me quedan 6 Bueno como veis Tengo a muchísima gente conectada Está DNL También al 88 Cuesta muchísimo Lo que os he dicho Cuesta muchísimo Subir de nivel No penséis que Que es que Somos los mancos No no O sea Ayer Llegaron todos Todos O sea Todas las clases Llegaron ya a nivel 90 Saltó el logro de primero del reino Pero bueno Son los típicos Viciados O O frikis Por así llamárselos ¿No? Que han jugado a la beta Y se han estudiado Todas las quests Y han Y saben cuáles son las que te dan más experiencia Cuáles son las que Puedes hacer más rápido Cosa que a mí La verdad A ver Un logro de esos Si está muy guapo Porque lo puedes tener ahí Para el PJ Y decir Mira Tengo una proeza de fuerza Y he sido el primer monje En llegar al 90 En En Dumbodor Y dices Hostias Pues sí A lo mejor eres bueno Pero a lo mejor eres un banco Que lo que has hecho ha sido Cuestear 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 Sin dormir Y sin parar Oye ¿Por qué me paras? Si tienes eso ¿No? Pero bueno A mí la verdad Es que ese logro Me da un poquito igual Prefiero tener otros logros O sea Prefiero tener 20 logros De otros De distintos Antes que tener ese logro Te digo la verdad Aunque claro Si puedes tener ese logro Y otros 20 y pico Pues Muchísimo mejor Claro está Macho Aquí Me queda alguna cueva Para hacer No Creo que me tengo que Meter por ahí Por una cueva O No sé por dónde es Así Tengo que subir para allá Vale Muertos No se los estoy despojando Porque no me están dando dinero Se andan piedra Tengo que subir por allí Chicos Uy Este le ha dado la vida Entrando en combate Tienen un rango de visión Bastante grande También Estos putos bichos Subimos por las escaleras Lo que es el ambiente O sea Ahora le tengo que matar a este Espérate A ver si me van a seguir esto Lo que es el ambiente Chicos O sea Las construcciones Todo Está muy muy guapo Vale Se lo han currado muchísimo A ese se va Se lo han currado muchísimo Lo han hecho así Basado pues El panda en En la antigua china O en la muralla china Vale Está muy guapo Y lo que son las monturas Estas dragones Chinos también Japoneses Bueno creo que son chinos También están muy muy guapos Valen 2500 Gs Y necesita ser exaltado Que bueno ya Ya Lo más seguro es que vaya Ya vaya haciendo unas guías ¿No? De como subir las Las reputaciones Asaltado Y esto Porque los tabardos Que te dan Son asaltados No No son Como decirlo O sea No tienes que subir amistoso Y luego te dan el tabardo Y subirle la mamorra No no Te lo tienes que conseguir Creo que son con las quest O con No sé con qué La verdad Vamos a entregar esta quest Vamos a entregar esta quest ¿Qué necesitas? Adiós Bueno como veis Aquí está el carrito Y hay unas reliquias Vamos a entregar Vamos a entregar esta Aunque no Bueno esa luego ya la haremos Vamos a entregar esta de aquí Vamos a ver Bueno como veis Se pueden capturar ya mascotas ¿Eh? Se pueden capturar Se pueden hacer duelos Bueno De eso ya subiré vídeos Háblame de tus viajes Ay perdón Bueno sí Ahí está el otro Aquí está Saludos Saludos ¿Alguien necesita asistencia médica? Bueno pues aquí no me anda Ninguna otra quest Por lo que veo No me da más quest aquí Bueno Y no me han dado No Esto como se llama ¿Cómo se llama esto? Reposo del viento del oeste No Aquí no hay No hay la esa Bueno pues vamos para allá Vamos a ver Vamos para allá chicos Y voy a En cuanto llegue para allá Vamos a Voy a cortar ya de grabar ¿Vale? Que ya llevamos bastante Y luego se hace muy largo Y no tengo que partir En dos o tres vídeos Así que Vamos a llegar aquí Hacemos si queréis La quest que me dé este De alguien que ha viajado Porque son muchos Así que bueno chicos Espero que os guste ¿Vale? Estos vídeos del Miss of Pandaria Del Road to Level 90 A mi la verdad es que me está gustando Muchísimo Levear No está nada mal Está entretenido Así que bueno Espero que os haya gustado Y ya sabéis Como siempre Like, comentario Y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo